Herramientas digitales Herramientas digitales para el ejercicio periodístico hay muchas y YouTube está lleno de tutoriales. ¿Cuáles son más útiles para medios y periodistas teniendo en cuenta el panorama mediático colombiano? ECO es una escuela de herramientas digitales para periodistas. Conéctense con este video para ver algunas herramientas que le ayudarán a crear y promover su contenido. Nunca antes habíamos tenido como periodistas tanta información sobre quién, cómo, dónde y por cuánto tiempo leen o ven la información que producimos. La pregunta entonces es ¿qué tanto las estamos usando para tomar decisiones? Aquí les mostramos tres herramientas de Google que facilitan entender a las audiencias, fortalecer los contenidos en ese buscador y entender el consumo de información en nuestro medio periodístico. La primera es Google Trends. Esta es una herramienta gratuita que sirve para identificar los temas en tendencia. Pueden ser o no sobre los que estamos publicando, pero entender esta medición de consumo nos permite posicionar nuestros contenidos. La segunda es Google Analytics. Es una plataforma de análisis de datos. Esta nos permite entender mejor al público y hacer una medición de los resultados de marketing digital. Por ejemplo, medir cuánto tiempo gastan los usuarios en las redes, cuánto alcance tienen los contenidos, el volumen de visitas y otros datos. La tercera es Google Ads. Es como una red publicitaria donde podemos promover contenido con presupuesto. El presupuesto arranca desde un dólar. Pero como Google conoce bien las audiencias, ese dólar hace que el contenido llegue a las personas interesadas. Como si pudiéramos llevarle a la puerta de la casa el periódico a quienes nos quieran leer. Además, hay otros programas y recursos en línea que ayudan al trabajo periodístico. Aquí una lluvia de algunos según el formato. Para audio. SoundCloud. Es como el YouTube de los audios. Las personas pueden subir, publicar y escuchar archivos de audio de cualquier tipo. iBooks. Es una plataforma online. Se pueden reproducir, descargar y compartir audios de todo tipo. Podcasts, programas de radio, audiolibros, entre otros. Spreaker. Es una aplicación gratuita que sirve para editar de forma muy sencilla pistas de audio. Muy buena si en el medio quieren incursionar al formato podcast y buscan hacer buenas mezclas de voz, música y efectos de sonido. Para hacer periodismo de datos, está Data Wrapper. Que sirve para hacer visualización de datos y crear gráficos de forma fácil y sin saber programar ni ser diseñador. Es una herramienta para visualización de datos y se puede construir gráficos interactivos sin necesidad de saber programar. Infogram. Ayuda a construir infografías que pueden ser interactivas. Un apoyo para explorar lenguajes más visuales y con mucho potencial para el periodismo local. Para hacer líneas de tiempo, está DPT. Una aplicación gratuita que permite la creación y publicación en internet de líneas de tiempo interactivas. Y por último, Storify. Que es una herramienta web que permite recopilar contenido de las principales redes sociales, integrarlo, editarlo y construir en pocos minutos una historia que puede exportarse a cualquier sitio web. A continuación, mencionamos algunos ejemplos de medios de comunicación locales que hacen uso de las herramientas que ya mencionamos y de otras nuevas. El Armadillo es un proyecto de periodismo independiente de Antioquia. Desde las primeras publicaciones, este medio decidió incorporar la herramienta gratuita iVox para enriquecer algunas de las investigaciones con autos. Gratis, de uso intuitivo y fácil articulación con plataformas como Spotify resultó muy conveniente para su trabajo. En el siguiente informe se utilizó para compartir algunos de los puntos expuestos por un juez durante la legalización de captura de manifestantes. Y acá para poner en perspectiva algunos anuncios que había hecho el Gobierno Nacional. También usan Google Analytics para medir el impacto de historias en términos de lecturabilidad, saber un poco más de esos lectores para los que trabajan, dónde viven, cómo los encontraron y a partir de eso plantear nuevas estrategias para crecer y fortalecer el mundo. La contratopedia Caribe, por su parte, es un medio de comunicación digital especializado en seguir el rastro a la contratación pública en el Caribe colombiano. Las herramientas que usan son Data Wrapper para visualizar datos, graficar el gasto público y contar los montos de los contratos. Google Spreadsheet para organizar en tablas pequeñas o grandes cantidades de datos relacionados con contratos públicos. Desde allí además se hace el análisis, se organizan la información y con tablas dinámicas y filtros se determinan contratistas con más o menos montos. Datos.gov.co es el portal de datos abiertos del Gobierno Nacional colombiano, del que descargan información en formato CSV para un mejor análisis y visualización. La Esquina Radio es una emisora comunitaria de la ciudad de Medellín que para su producción radial usan Audacity por ser un proyecto de código abierto. Usualmente cargan todos los programas a iBooks con la intención de alojar y permitir el uso cruzado en otros medios como páginas web. Actualmente usan Anchor.fm para la distribución de la agenda informativa y distribuir sus programas por plataformas de podcast. Para la circulación utilizan dos canales WhatsApp para recibir información y enviar contenido efectivo en su audiencia que esté más conectada por celular. El segundo canal de distribución es un boletín digital semanal donde envían las actualizaciones de la agenda informativa usando MailChimp. Llevamos un par de décadas transitando hacia lo digital. En el periodismo esto incluye pensar diferente sobre las audiencias, sobre los lenguajes multimediales y transmediales, sobre los algoritmos que descifran tendencias. En este video vimos algunos ejemplos de cómo las herramientas digitales pueden contribuir al periodismo local y regional y cómo pueden empezar a diversificar y ampliar tanto su audiencia como su impacto en el panorama mediático colombiano. Puedes descargar el documento que contiene los enlaces a las aplicaciones y herramientas sugeridas. ¿Cuáles son las herramientas que a ustedes les sirven o utilizan más? Déjenos saber en los comentarios. ECO cuenta con otras lecciones y series de herramientas digitales para los periodistas. Si quieres saber más, haz clic en los videos y amplía el ECO con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!